Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, las fallas y las soluciones del pedal electrónico del acelerador. Antes de empezar quiero recordarte que si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Ahora sí, vamos a empezar. El pedal electrónico del acelerador es un componente muy importante en tu auto, ya que este se encarga de enviar señales eléctricas a la unidad de control electrónica, indicando la posición en la que tienes pisado el pedal. Basándose en estas señales, la unidad de control regula la apertura o cierre de la mariposa del cuerpo de la aceleración, según tus acciones como conductor. Pero, ¿qué puede suceder cuando este pedal presenta fallas? Los síntomas más comunes son la pérdida de potencia al acelerar, falta de respuesta al pisar el pedal del acelerador, aceleración lenta o inestable y reducción de potencia en nuestro motor. Te hablaré de las posibles causas de estas fallas. Una de las más frecuentes es la falta de alimentación de 5 voltios. Esto puede ocurrir debido a un cableado dañado en alguna parte del circuito y para resolver este problema te recomiendo verificar la continuidad desde el pedal del acelerador hasta la unidad de control electrónica. Si no hay continuidad desde el pedal hasta el fin de la salida de la unidad de control deberás reparar el cableado. Otra posible causa es la falta de mantenimiento de tierra en el sensor. En caso de que el cableado esté dañado puedes utilizar una conexión a tierra de chasis o reemplazarlo con tierra proveniente de otro sensor. Lo más recomendable es utilizar el diagrama para detectar la parte específica del cableado. ¿Dónde se está encontrando este error? De todos modos en un comentario fijado voy a dejar el diagrama. También puede presentarse la falta de señal de salida. Esto puede deberse a que un cable de señal en el circuito está abierto o a que un sensor de pedal está dañado o está intermitente. Para realizar pruebas en este sensor debes saber que cuenta con dos sensores. Al pisar el acelerador el voltaje de salida subirá de 0.9 a 4.5 volts dependiendo del fabricante. El segundo sensor operará en un rango de 0.9 a 2.4 voltios pero estos valores pueden variar según el fabricante también. Puedes hacer estas pruebas con un voltímetro aunque si deseas una evaluación más precisa te recomiendo utilizar un escáner automotriz y revisar el flujo de datos para observar el comportamiento del pedal en cada posición. Es importante mencionar que existen dos tipos de sensores de pedal del acelerador. Los de resistencia variable y los inductivos. Ambos pueden presentar daños por desgaste pero es especialmente el sensor de la resistencia variable el que puede sufrir más desgaste debido a que las pistas de carbón están muy expuestas a la fricción del deslizamiento de las ecovillas de nuestro pedal. Si sospechas que el pedal está dañado tendrás que destaparlo y revisar si las pistas de este sensor presentan desgaste excesivo. En caso de que sea así tienes que reemplazarlo. Por último si has verificado todos los elementos mencionados anteriormente y no encuentras los circuitos abiertos ni cortocircuitos en los cables de alimentación y tierra y el pedal del acelerador envía una señal de salida hasta la unidad de control electrónica es muy probable que la computadora esté dañada internamente. Para estar completamente seguro te recomiendo utilizar el flujo de datos del escáner automotriz y observar si la señal entra correctamente a la unidad de control. Si no observas cambios o solo detectas cambios en uno de los sensores es casi seguro que la unidad de control esté dañada. Lo mismo puede aplicarse a la falta de los 5 voltios de alimentación. Si todos los elementos están en buen estado y no detectas los 5 voltios en el pin correspondiente de la unidad es probable que el regulador de voltaje de la unidad de control esté dañado y de abajo.